Música Ya van a Totonaco, Canchu, ya me voy Aquí se lleva maicito y licor Pues no, si alcanzaron nos fue la gente Aquí nos fue Sí, pero hicimos siete años porque se vino Sí, yo no lo había conocido cuando vino Cuando se fue, pues ya mi mamá me contó que ese es mi papá Una vez sí fui, pero nosotros, pero en el camino nos agarró y nos retacheamos de nuevo No, ya no, se sufren, es de cierto Exactamente, sí, la mayoría son mujeres y gente joven Porque la gente al mundo de hombres, la mayoría están llorando allá Pues creo que toda mi familia, mis hermanos, todos están allá, todos, soy el único que está aquí Yo estuve hace unos casi 20 años Trabajamos ahí, este, en un hotel que es, pues, los Hilton, de mesero Me regresé, no en pensar en hacer alcaldes, sino pensé en regresar, pero... Yo ahora ya soy un gran ciudadano americano Vengo y voy, vengo y voy, así Uno estaba por necesidad y no sabía ni a dónde va No sé si exagere, pero uno o dos mil están allá Iba con muchas ganas Y a pesar de que aquí se trabaja bien Y todo eso, pero otro Iba con muchas ganas Ya no, ahora está más difícil Lo que se siente es el gasto De la casa O sea, lo que usted gasta diariamente Ya no le alcanza como hace ocho años Hace diez años, hace siete años Ahora sí está difícil Ahora sí usted piensa que casi como si estuviera aquí No, no, todos Estamos propensos a tener problemas con el trabajo ¿Por qué? No porque esté legalmente allá Y quiere decir que usted sí va con el trabajo No La economía de allá se ha bajado Casi está por los sueldos Por eso uno tiene una reserva Como para decir, ok, por si pasa algo O sea, creo que todo el mundo, ustedes también Todo el mundo piensa en eso Yo creo que va a afectar a A toda y gran parte de nuestros pacharos Lamentablemente yo creo que muchos van a tener que Volver a regresar a nuestro municipio Y pues un poco de situación más difícil Para poder emplear o ver saber dónde Dicen que ya casi no vamos Estaban viniendo para acá porque ya no Daba mucho dinero Ahí se sufre, dice Yo no sé Aquí no, saliendo fuera de aquí sí Pero no, no es cosa de que diga A fuerza aquí estamos Si aquí tiene una casita Se viene aquí Sabe que tiene trabajo Pero aquí no va a pagar reno No va a pagar muchas cosas Y puede vivir Honestamente Pero vive Cuando yo salí del rancho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana De puritos aventones Como no traía dinero Me paraba en las esquinas Para ver a...